A fin de año, dicen la nueva fecha del regreso Gran Hermano. Mira, justo que lo tiraste así. Algunos hablaban de 2025, otros dicen que se va a cerrar el año con el nuevo Gran Hermano para que pasen fin de año ya dentro de la casa. Pero eso todavía no está definido. Y te voy a contar una intimidad antes de entrar al horno con papas, que es el título del chimento este de furia y la denuncia que le hace al cocinero Ariel Rodríguez Palacios. Porque me había llegado una info de furia. Viste que acá contamos que vendía los videos. Sí, y los saludos. 5.000 pesos. Exactamente. Bueno, se filtró durante el día de ayer y en realidad era el tema que estaba buscando y por eso entré un poco a buscar y hablar con algunos colegas con respecto a lo de furia. Se había viralizado que alguien le depositó 5.000 pesos, pero que en el trayecto en que ella lo vio había aumentado el precio que ya iba por los 23.000 y si lo nombraba pasaba a 34.000. Entonces se viralizó como un video en donde un supuesto fan le decía, pero yo ya te deposité 5.000 y no me llegó nada. Y ella le decía, no, porque ahora son 23.000 y si querés que te nombre 34.000. Entonces el flaco le decía, pero bueno, no, no llego a tanto, devolveme lo que te transferí. No, no se devuelve. Lo transferido ya está transferido. Bueno, todo eso era lo que... Pero eso está... Pero, por ejemplo... Es un escándalo. Perdón, no lo sé. Si no lo sabemos, no lo sabemos. Y si no, lo inventamos. Sí. Hola, Damián, ¿cómo te va? Acá acabo de transferirte 5.000 pesos para un saludo tuyo de cumpleaños. Sí. ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? Yo te cobro un poquito más. Cuanto más contenido le doy al saludo, más lo cobro. Ok. Pero pará. Todo esto, al final, Furia responde a los colegas que lo hicieron que era un fake, que habían comprado pescado podrido, que nunca existió. Eso, entonces digo, bueno, no voy a traer un tema acá que no tengo claro si pasó o no pasó, si es fake o no. Era muy divertido hacerlo y por eso también lo cuento y lo tiro por las dudas. Pero bueno, buscando temas de Furia con respecto a esto, me encuentro con este video que vamos a compartir ahora que pasó en el streaming que hace Furia con Alex Canigia. Imagínate que de ahí puede salir de todo. Es más, lo tuvimos que peinar un poco porque decían barbaridades. Mirá. Este chabón se hace el cocinerito en el programa que tiene y tuvo problemas con una tal Neumann. A mí me invitan al programa, yo voy de corazón porque me invitaron básicamente y lógicamente. Y de la nada me empiezas a decir a alguien que estaba ahí en el programa, en el panel, tenemos una invitación para hacerte. Esta invitación me la hicieron en público. Sí. En público y quedó grabada. Y me dice, te invitamos a un jacuzzi. No. Sí, sí. Sí. Vos y esta persona. Yo repelotuda, le dije, dale, sí, obvio, gracias. Ellos pensando que yo era una putita reventada. Claro. Y agarro y le digo, no, no, está bien, pero es una pileta donde va un montón de gente. Y me dicen, no, 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 es un jacuzzi privado. Me dice. Uf. No, y te la querían dar toda. Y habrán dicho que esta estuvo en gran hermano. Se la come toda. Claro. Castín sábana, castín jacuzzi. Y después me dijo, loquita, loquita. Hay que estar muy tranquila, loquita, loquita. No, y vos. Un desubicado, un desubicado. Un desubicado. Yo había ido de buena onda a un taradicto, boludo. ¿Para, fuiste a su programa? Sí, fue a su programa. Ah, ¿se puede decir nombre o no? No me lo acuerdo ahora, pero es un cocinero bastante conocido. ¿Qué? ¿La primera letra? Ariel en su salsa. Bueno, así es furia. Tómela o déjela, digamos. Es más, tuvimos que limpiarlo porque decían barbaridades todo el tiempo con insultos muy subidos de tónor, contando esta historia en donde, bueno, ella dice que quisieron algo más que invitarla. Él es muy gracioso. Sí. Él es muy gracioso. Alex. ¿Baraz? Sí, sí. Así sí. A mí, la verdad, me genera mucho rechazo cuando lo veo en redes diciendo barbaridades de los demás, insultando mucho, feo, y con eso de que tira plata al aire y que se ríe de los que no tienen, que los llama Baratz, a los que según él son pobres y se burla. Eso, la verdad, que me causa como un rechazo. Pero bueno. El pibe es peor y dice... Espera, espera. Para mí, el error es tomarlo en serio. Tomarlo en serio, de que el pibe dice Baratz y que yo... Eso es tomar... Baratz. El concepto... Porque, a ver, a Mickey Vainilla, nadie toma que Capuzotto es nazi. Todos nos reímos del personaje de Mickey Vainilla. Claro. Esamina Quinevija, nadie entiende que Capuzotto es así. Es una caricatura que está haciendo. Sí. Entonces, yo me... Sin el talento de Diego Capuzotto, claramente está, yo no tomo al Baratz de Alex Canigia como que el tipo es realmente así. Claro. Pero yo no sé si no es realmente así. Sí, dejame dudar, permitime dudar, sobre todo por actitudes que tiene cuando tiene que dar una nota, cuando lo van a buscar los periodistas al teatro, cuando las pocas veces que hizo teatro, porque tampoco le gusta mucho laburar, hay que decirlo. En general arranca una temporada y no la termina, arranca un programa y no lo termina. Y en general es bastante agresivo cuando alguien no está de acuerdo con él o cuando le hacen notas con alguna pregunta picante. Entonces, no sé hasta dónde es un personaje y hasta dónde realmente siente y es así. Pero bueno, recordemos que Mariana Ananis, y esto no tiene por qué ser transitivo, pero también era muy despectiva con todo lo argentino en su momento. Sí, claro. Digo, tal vez mamó un poco de esto y bueno, también lo trae ahora consigo mismo, ¿no? Ahí estamos. Bueno, seguiremos atentamente la carrera. Programa. Bueno, ¿qué le he hecho? Me causa gracia algunos giros. Bueno, escúchame, no sé si causará gracia estos giros, pero me parece a mí, o el expresidente está un poquito...